Amigos de la bandita carnavalera, bienvenidos a una aventura más. Hoy me acompaña conmigo, amigo Mario. Hola. Este video más que nada es para agradecerle a Mancera por el doble no circula. Más que nada. Los gracias son la bandivan no circuló hoy. Y estamos aquí en Estrella Roja. Patrocinador oficial. Ya venimos en el video. Patrocinador oficial. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y con quién viene? Nada más ellos dos No, sí No, no se trata No, o sea, el batallón A nosotros nos invitaron A nosotros nos invitaron La legión extranjera Ah, ya está Sí, va a estar los de nosotros Sí, nos llevaron Nos llevaron a Oaxaca, Jalapa del Valle No sé si iban a ver El video de Torero El oficial se lo hicimos nosotros En Oaxaca, Jalapa del Valle Cuando hicieron la muerteada Nos lo hicieron ustedes Muchas gracias Dale like Dale like y suscríbete a nuestro canal Muchas gracias Dale like Suscríbete Pues amigos de la Valle de Carnavaleria Estamos aquí en San Felipe Teotlal 5 Estamos pues tratando de buscar la guardia Que nos toca grabar Pues al parecer Ya estamos bien Ya estamos bien Porque una de las cosas es Que nosotros venimos con la Reina de Guajuapan Y ahí está el Camioncito de la Reina de Guajuapan Vamos a ver si todavía está el sticker Que pegamos en la morteada De la bandita carnavalera Vamos a checar así discretamente Si no pues pegamos otro ¿no? Ya lo quitaron ¿no? Pero lo pusimos de este lado ¿no? No, ya Ya no está Bueno pues andamos un poco perdidos Pero ya en lo que estamos perdidos Ya encontramos A los mismísimos Amigos de La banda Tierra Mojada Puro Oaxaca Puro Perribú La banda Tierra Mojada 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 Gracias a José Vivero Salgados por habernos hecho la invitación por venir a este carnaval Muchísimas gracias, todo estuvo de lujo, la comida estuvo de lujo, las bandas de lujo y muchas gracias nos estamos viendo en el carnaval, recuerden la bandita carnavalera Ahí está la dieta del que les hablaba mi compa en Maya, nada más la dieta de la bandita carnavalera Se les antojo, se les antoja De verdad que muchas gracias a todos, fue un placer haber venido a este carnaval Gracias a las bandas por su salud Gracias a la prima Jorleni, porque hoy nos echó la mano también con las grabaciones, muchísimas gracias A todos los que nos ayudaron, a la amiga Vero también cantaba baile, baile también, saludos, gracias Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente semana, provechito Provecho Provecho Gracias.